Te damos la bienvenida a la biblioteca de podcast del maestro Alberto Lajas. Desde ahora podrás disfrutar de el mejor contenido, como meditaciones, entrevistas y mucho más, en formato mp3, para que puedas disfrutar a la vez que conduces, haces la tareas del hogar o haces ejercicio. Puedes encontrar regularmente este material en www.maestrolajas.com en la pestaña de podcast. Que disfrutes de este contenido. Mi nombre es Marlene, o como muchos me conocen, Marlene. Querido amigo, amiga, hoy en esta meditación profunda, vengo a llevarte a mi bosque mágico. Allí muchos de mis animales mágicos te están esperando para darte su energía. Es posible que estés pasando por un problema serio o necesites ciertas cualidades que ahora no posees. No te preocupes, mis animales de poder mágicos te van a ayudar. Para entrar en el bosque mágico, primero tienes que estar muy relajado. Te pido que te tumbes, que te descartes, que te quites todo aquello que te moleste, gafas, relojes, pulseras. Y que cierres los ojos y respires muy profundamente, cogiendo mucho aire por la nariz y expulsándolo lentamente por la boca. Todo el tiempo que dure esta meditación, te pido que repitas estas respiraciones. Ahora, te pido que visualices un pequeño punto de luz en tu mente. Y vamos a contar hasta siete. Y cada número de más que contemos, ese puntito blanco se hará muy, muy grande. Comencemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estás en paz, estás feliz, estás lleno de felicidad. Nada te molesta ni te perturba. Ahora, visualiza como tu espíritu, tu ser verdadero, sale de tu cuerpo y al hacerlo me ves a mí. Con mi barba, con mis ojos azules, mi sombrero, mi vestimenta. Agárrate de mi mano. Agárrate. Y ahora, vamos a mi bosque mágico. Visualiza como viajamos por un túnel a otra dimensión, a gran velocidad. Un túnel de luz, largo, que sube, baja, izquierda, derecha. Y salimos ya de este túnel. Y llegamos a mi bosque mágico. Ahí te voy a ir presentando algunos animales que te van a dar su energía. Fíjate, mira, ahí, al cielo. Ahí está el águila. Si necesitas poder para ver, más allá de lo evidente, tener sabiduría profunda, nobleza, y tener ese discernimiento que va más allá de lo humano, mira al águila fijamente y pídele que te dé su energía, sus cualidades. Ahora, mira allí, en aquella montaña, el ave Fénix. Si necesitas comenzar de nuevo, reinventarte, empezar desde cero, si necesitas crear una metamorfosis, una transmutación en tu vida, mira fijamente al ave Fénix y pídele su energía. Y siente cómo su energía entra en ti. Y ahora mira allí, en mi lago. Allí aparece saltando la ballena. Si necesitas superar un proceso de depresión, encontrar la paz, la calma, necesitas alegría en tu vida, pídele a la ballena que te dé su energía. Y ahora seguimos caminando por mi bosque mágico y mira, ahí aparece el búfalo. Si necesitas una salud fuerte, energía, fuerza interior y exterior, curar alguna enfermedad, si quieres larga vida, pídele al búfalo que te dé su energía y siente cómo su energía entra en ti. Ahora fíjate ahí en mi lago otra vez, mira hacia dentro del lago, ahí ves los caballitos de mar. Si estás pasando una situación que necesitas paciencia, autodominio, si necesitas saber controlar el estrés, pídele al caballito de mar que te dé su energía. Seguimos caminando. Mira, por allí va el camello. Si tienes obstáculos, si necesitas sobrellevar problemas que te están surgiendo, si necesitas cambios, si quieres vivir aventuras, pídele al camello que te dé su energía. Mira, por allí viene saltando el canguro. Si necesitas vitalidad, potencia sexual, mucha energía y también protección de todo tipo, pídele al canguro que te dé su energía. Vamos otra vez al lago. Mira qué bellos cisnes. Si por algún motivo necesitas purificarte, si necesitas llenarte de belleza, si necesitas ser auténtico y genuino, por favor, pídele al cisne que te dé su energía y sus cualidades. Oh, mira, viene enfrente de nosotros el colibrí. Mira qué bellos colores y con qué velocidad está moviendo sus alas. Si necesitas amor, encontrar a tu alma gemela, o también si necesitas recibir mensajes de tus seres que han partido del más allá, pídele al colibrí que te dé sus cualidades, su energía. Oh, mira quién viene ahí entre nuestras piernas. Un conejo. Si estás buscando quedarte embarazada y no puedes, si quieres tener hijos, pídele energía al conejo. Fíjate ahí, viene el coyote. Si lo que necesitas en tu vida es alegría y juventud, revitalizar tu ser, pídele al coyote su energía. Mira en aquel árbol, en el árbol, en la rama, allí, el cuervo. Si necesitas tener visiones, clarividencia, trabajar con el tercer ojo, el sexto sentido, ver cosas más allá del humano, píde su energía al cuervo. Y ahora mira, quién viene volando, el gran dragón rojo. Si necesitas gran fuerza, valentía para vencer todos los obstáculos que estás sufriendo, y si además quieres suerte y prosperidad, pide la energía al dragón. Oh, mira, fíjate, allí viene el gran elefante. Si necesitas fortalecer tu vida social, la familia, amigos, la pareja, si quieres cambios sociales positivos y tener fuerza y conexión con todo tu ambiente social, pide ayuda al elefante. Si necesitas suerte para los nuevos cambios o proyectos que vas a encaminar, mira, mira ahí en el lago, allí está la estrella del mar, pídele su energía para que te dé suerte en los nuevos cambios o proyectos que vas a emprender. Oh, allí viene un lindo gato. Si necesitas limpiar energías negativas, si necesitas buenas vibraciones, tener suerte y también clarividencias sexto sentido, pide su energía al gato. Oh, por allí viene caminando con fuerza el unicornio. Si necesitas calma, paz interior, belleza, conexión con la energía y el mundo espiritual, pide que te ayude al unicornio. Fíjate otra vez en el lago, mira, en lo más profundo de las aguas, ¿ves? Mira, es un tiburón. Si necesitas gran energía, salud, vitalidad, larga vida, eliminar enemigos que te están persiguiendo o negatividad que hay en tu vida, pide ayuda al tiburón. Y ahora mira qué de peces, de todas las clases. Si necesitas fertilidad, transformación en tu vida, si quieres una vida intensa, sin límites, mira, los peces te pueden ayudar con su energía. Oh, pero ¿quién viene aquí? Viene un lindo perro. Si quieres trabajar con la amistad, con la lealtad, trabajar con un amor incondicional, pide al perro que te dé su energía. Y mira, allí viene el bello pavo real que está abriendo su gran cola llena de colores. Si tienes falta de fe, necesitas fe. Si tienes que subir tu autoestima y tu confianza, superar bajones, depresiones. Si necesitas recuperar tu orgullo y tu belleza interior, el pavo real te puede ayudar. Oh, y mira, allí, fíjate, en el bambú. ¿Quién está en el bambú? Comiendo bambú. El oso panda. Si necesitas sanar tu niño interior, si necesitas ser más tierno, si quieres eterna juventud, pide ayudar al panda. Querido amigo, amiga, yo, Merlín, en este momento, espero haber podido ayudarte con mis animales. Puede que necesites la ayuda de uno o más. No te preocupes. Ellos te van a dar su energía de forma incondicional. Voy a encontrar hasta tres y volverás a tu mundo real, a la tierra, y abrirás los ojos. Uno, dos, tres. Yo, Merlín, te bendigo y te agradezco que estés en mi vida. ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! Gracias por ver el video Gracias por ver el video